Vamos a ver el remate, está Berón, también está Barrientos, el Pitu que de reojo le dice a la Brujita Me podrías dejar una, ¿no? Me tengo fe en esta, también Berón está tomando carrera La Brujita Barrientos, el zurdazo del Pitu para pegarle y meter el primer gol del partido Va Barrientos por el gol, viene el centro, rebote, ¡tago! Gol, gol, de estudiantes, el Pitu Pablo Barrientos La pelota ubicada a unos 4 metros del área, por el sector derecho, agarró el Pitu Barrientos Le tenía mucha fe, le dijo a la Brujita de On, déjame a mí, que esto termine en gol Levantó la cabeza, colocó un remate espectacular, eso sí, con la colaboración de la barrera Porque rebotó en un defensor, y de esta manera la trayectoria de la pelota cambió Para el arquero Antony Silva, directamente se coló contra el palo derecho Y en el instante final de esa primera etapa que no había sido buena en los futbolísticos Para el pincha Barrientos, convierte el primer gol para estudiantes de la plata El pincha 1, Torima 0, Barrientos, de tiro libre para la alegría pincharata